O sea que esto es una paella aproximadamente para 20 personas, ¿eh? Entonces, bueno, tiene un poquito, un poquito. Solamente un moquillito. La botella está a remedio, ¿eh? Sí. Bien, después continuamos con las verduras. Solamente utilizamos dos. Pimiento. Pimiento verde, pimiento abajo. Pimiento verde es un poquito más amargo. Y pimiento abajo es un poquito más dulce. ¿Para ti? Sí, todo para ti. Bueno, aquí tenemos paella para 40 personas, ¿eh? ¿Tenéis hambre? ¿Sí? Bueno, podéis poner tapas, puedes hacer sangría. Estarás picando aproximadamente porque tenemos las gambas arriba, ¿no? Bueno, pues las gambas, el pimiento lo dejamos en un lateral. Y las gambas las ponemos aquí. Son estas gambas. Estos gambones. Son gambas más grandes. Esto es una maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Y esta maravilla, pues las echamos aquí, que se vayan cocinando. Bien. Un poquito. Y aquí también, me las pongo yo. Bien. Y estas gambas ya le van dando un poquito saborcillo. Y aquí, ¿sabes? Gracias. Y aquí, ¿sabes? No. Alla. Y aquí, ¿y? Oh, bueno. Y aquí, ¿no? Y aquí, ¿y? Aquí, ¿sabes? Y aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Gracias. Es lo que le da el sabor. Ya están totalmente cocinadas, las quitamos y empelamos con el marisco. Empelamos con una especie de calamares, pero son calamares de color morado, que son los que dan el sabor especial a la paella. Y los echamos allí. ¡Guau! Calamares aquí. Sí, solo marisco. Muy bien. Perfecto. Y continuamos moviendo este marisco. Tenemos dos tipos de calamares, chicos. Tenemos el calamar, que es de color morado, y el calamar que es de color blanco. El de color blanco es el típico calamar del restaurante, que es redondo. Pues nosotros lo cortamos y hacemos cosas pequeños. El calamar, que es el calamar, ya está cortado, y lo echamos aquí. Muy bien. Este es aceite, ajo y perejil. ¿Qué es? Aceite, ajo y perejil. ¿Qué? Aceite, ajo y perejil. ¿Qué? Aceite, ajo y perejil. Aceite, ajo y perejil. Aceite, ajo y perejil. Aceite, ajo. Cuálvame, gracias a ver, aquí una parte, yள. Hay que estar aquí. Si quieres, te expo, te pongo a pasar. Ajo, damos autos. ¡Gracias! Después tenemos todo el marisco aquí y vamos a hablar de los pasos finales, echamos las dos, unas dos especiales, unas dos más fuertes, y lo echamos a la paellera. ¡Gracias! Aquí nos falta el líquido especial de la paella, el caldo. Este es el caldo que es el caldo de color naranja por todo el marisco que hemos tenido antes. Este caldo lo echamos en la paella. ¡A ver! ¡Todo este caldo! ¡Bien! ¡Estamos aquí! ¡Allí dejamos este caldo también en la otra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! Bien, chicos, y ahora el único movimiento que tenemos que hacer en la paella es este movimiento, suavemente, ¿eh? Súper, súper suave, que es para que la paella no se pegue. Hacemos un movimiento. Suave, suave, suavecito. Suave, suavecito. Y después de este movimiento, pues tranquilamente vamos a agregar una sangría porque hay que esperar aproximadamente unos 20 minutos. 20 minutos, que esto pilla un poco más de fuerza, y ya tenemos la paella. Los mejillones ya están cocinados, ¿eh? Sí, se han cocido antes. Se han cocinado, ¿no? He quién? Te veo... ¿ til sito? Tu sos. No! Sentigo! No sinreso. Sí. Sí. Uno, epis. it bloqueará urbano. Eloy rok� максимальное. Es extraño. ¡Gracias! Bueno, vamos a ver cómo está ya, si está ya hecha. Ya estamos, Pedro. Ya no nos falta nada. Un poquito. ¿Estáis preparados ahí? Bueno, chicos, continuamos con la decoración de gambas. Gambas al principio. Las colocamos en el medio. Nos colocamos en la parte. Tenemos un pequeño círculo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora lo más importante, ¿no? ¿Tenéis hambre? Hay paella para 40 personas, así que hay para muchísima gente. Vamos a hacer una fotografía de grupo, importante. Gracias. Gracias.